Oye si, dedicado para todos, todo aquel que tiene fe Porjito, llamará la del edificio conmigo a su teatro Y este año lograré lo que tanto adelanto Solo tengo que buscar, me dice de caracoles Con una pucha de flor y llevarse al mar Me miró y me dijo que tuviera fe Que todos mis problemas se los deja releguar Y además, que confiará en su llamada Esa dueña del mundo, esto es su mamá Fíjame en un alcalde ¡Agua! ¡Límpiame el camino y bendíceme lo que está! ¡Agua para mí, agua para allá! ¡Señores, lejos, levantando a la señora! ¡Agua para mí, agua para allá! 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 ¡Agua 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 para allá! Con sentimiento y corazón Bendice a mi charampoco Para seguir canticiendo La gente me está llamando Con los tambores patán Que me llama yo Ovi 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 ¡Agua! 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 Pregunto que necesitas ¡Agua! 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 ¡Agua!